Aquí andamos plebada Su compa Luis R. Conrique Los novillos y mi compa Joel de la P Esto que se llama Las letras gemelas Viejo Arriba jalisco pariente Trae muy buena escuela Supe ser inteligente Buscándole a la vida Correteando los billetes Ya han sido varios años Y aquí seguimos vigentes Estamos a la orden Todo el tiempo con los jefes Cuento con buen equipo Mis muchachos son de guerra Cualquier inconveniente Aquí no existen las treguas Con orgullo decimos Y portamos la bandera El uno, el dos y el tres Comandan las cuatro letras Yo soy el doble R Entre las dos letras gemelas El que se va de frente Listo para la pelea Como amigo soy bueno Por las malas no me busquen Que se aparece el diablo Y nomás no se me asuste En monstruos y artillados Cuando andamos en la sierra Un lambo, un baglaren Cuando andamos por la perla De ropa militar A veces mi vestimenta De Louis Vuitton me miran Cuando llego a la fiesta Cargo una siete chino Siempre bien fajada al cinto Está más que adiestrada No le ha fallado el instinto No, no me hemos rajado Y aunque es grande el compromiso En dos o tres ocasiones Han visto ya mi equipo Yo soy el doble R El de las letras gemelas El que se va de frente Listo para dar pelea Como amigo soy bueno Por las malas no le busquen Que se aparece el diablo Y después no se me asuste Un novillo de la sierra variante Mi compa Luis R con rico y bien El de las letras gemelas 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 Gracias.